Aquí les enseño cómo perder el voto de los tijuanenses en un segundo. Tijuana no es nada bonito como Cancún, ¿eh? O sea, la verdad. Pero se está volviendo un destino turístico por su gastronomía, por la ruta del vino en Mexicali. ¿De verdad esta persona aspira a ser presidenta de la República? Alguien que en lugar de reconocer la grandeza de una ciudad, la critica desde su racismo y su clasismo. ¿Qué opinan los tijuanenses del comentario de Xochitl Galvez? Exactamente. No habría de negar nada. No conoce el país. Así es. No conoce al pueblo. ¿Sabe? La verdad es que es muy superficial. No, hombre, pues no. Dice, fuera sonquería nomás. El pez por su propia boca cae. Señora, ni de chiste me va a representar a mí como pez. ¿Qué sabe de lo bonito? Oye, pues la verdad es que bendito Dios que llegaron ustedes. Empieza la patria y nada más.